Es como lo de, mmm, que fate más... Por eso, es un bolazo, ese fate que tuve. No tiene sentido, nunca había perdido ahí. Ahora perdiste. Felicidades. Felicidades, se aprenden cosas nuevas cada día. Como que eres una mujer. Ok. Me muero una vez más y me voy a cortar. Liter, liter, liter. Me voy a cortar. Me muero ahí, me corto, me corto. Ahí no hay, me corto, me corto. No. Ay, me corto, atrás. ¡Cállate! ¡No! ¡Mmm! ¡Señor y ojo no! ¡No! ¡Señor y mucho más! ¡No! ¡Señor y mucho más! Pero llegué más lejos, o sea, en el 78 pero llegué un poco más lejos. Deje un cubito más allá. No, como seis cubitos o cinco.